Música Buenas noches amigos del diario TV, nos encontramos en la avenida Lincoln, afuera de la agencia donal Gilberto de Esa, donde se encuentran empleados y clientes inconformes por un presunto fraude. Vamos a escuchar las entrevistas. Nosotros pagamos el 5 de septiembre la cantidad de 8.880 para la importación del carro, nos traían a las vueltas y vueltas diciéndonos que ya el carro ya estaba importado. Ya ahorita que llegamos aquí ya traen ellos un problema de que los papeles no los dejaron ya entrar a trabajar, los papeles se quedaron arriba, las personas ya no les dieron chance de sacar papeles ni de nada y pues ya nosotros lo que queremos son nuestros papeles y pues nuestras placas era lo principal, pero las placas están allá arriba donde ellos ya tienen cerrado, no dejan entrar a los empleados y a nosotros como clientes pues nos dijeron que los papeles estaban arriba y que iban a poner demanda entre el señor Villa y ellos, pero pues nosotros nuestros papeles ahí van a estar arriba hasta que ellos se solucionen su problema. ¿No le han entregado ni el pedimento de importación? No, no nos han entregado nada. ¿Cómo le ha afectado a ustedes? ¿Le decía que hicieron un esfuerzo? Sí, de hecho pues pedimos un préstamo en Electra para poder completar este, pues para estar bien con el gobierno, verdad, pero pues nos ha afectado mucho, el carro está parado, ahorita de hecho pues andamos batallando, verdad, porque el carro no se puede sacar y pues nada más nosotros somos los afectados aquí ya y de hecho hay mucha gente, hay mucha gente nada más que pues muchos tienen miedo y se van. Entonces no sé qué tanto problema traigan ellos, pero yo lo que necesito ya son mis placas, yo no puedo esperar ya que son tres meses con el trámite, ¿Qué le dicen ahorita que paguen a ti? Que tengo que pagar mi, o sea que ellos tienen problemas con la otra persona, pero que ya está mi trámite y todo, pero tengo que pagar 1.170 más para que me den las placas, para que ellos van y saquen a recaudación mis placas y después ya cuando termine la demanda que ellos me devuelven mi dinero, pero pues a mí se me hace injusto porque yo ya pagué mi, ya pagué todo. Lo invitamos a que mañana busquen la información completa en la versión impresa del diario. Buenas noches, mi nombre es Blanca Carmona.